que es un nuevo capítulo de trabajo en el Mercosur Obrero. Bienvenidos a ustedes, queridos compañeros de Argentina, Uruguay, Brasil, Bolivia, Venezuela. Bienvenidos, dirigentes de los trabajadores y las trabajadoras de nuestros hermanos de Sudamérica que han estado dos días deliberando, trabajando, planificando y aprobando una declaración que el canciller Elías Agua nos ha traído antes de dirigirme a la extraordinaria concentración de la fuerza patriota, de las fuerzas de paz que hubo hoy en la avenida Bolívar. Realmente apenas en 24 horas. Ayer en la mañana se convocó y en 24 horas se movilizó casi un millón de venezolanos y venezolanas que creemos en la paz y que tenemos la fuerza para imponer la paz. La paz con justicia, con igualdad, con democracia, la paz con libertad y vencer el fascismo. Lo vamos a vencer, lo hemos vencido varias veces. Entonces, en esta oportunidad lo vamos a vencer definitivamente. Definitivamente. Hace unos minutos conversé con la Presidenta Cristina Fernández de Kirchner. Teníamos dos días tratando de conversar. He enviado un mensaje de solidaridad al pueblo de Venezuela, de acompañamiento siempre, la compañera Cristina, pendiente de nuestra América, de nuestra Venezuela y bueno, dándonos consejos muy oportunos para que profundicemos en nuestro discurso de paz, en nuestra acción de paz, en nuestra palabra de paz. Y bueno, ustedes saben que en el mundo toda la campaña perversa para tratar de figurar la revolución bolivariana durante 15 años se incrementa por momentos, ahorita es un momento donde dicen cualquier cantidad de locuras de Venezuela. Ustedes saben, en el Clarín de Buenos Aires, sacaron una foto a primera plana manipulada vulgarmente. Presentaban a un hombre con un arma corriendo y decían que habíamos mandado a masacrar a los estudiantes inocentes. Resulta que ese hombre que iba corriendo era un funcionario de la policía judicial venezolana que había salido porque en la patrulla donde estaba él, ellos estaban en la sede de su cuerpo policial trabajando en la patrulla que él estaba metido. Allí vinieron estos grupos violentos y quemaron cinco patrullas, casi quemaron con los funcionarios adentro y ellos salieron corriendo, salieron, no tenían órdenes porque además son policías científicos, los policías que hacen investigaciones y salieron, bueno, de la quemazón, del ataque con bombas monotón a la sede de su centro de trabajo, del Cuerpo de Investigaciones Científico Penalístico 6CPC de nuestra Venezuela. Y el Clarín de Buenos Aires, bueno, entre otras fotos, saca esa foto, bien manipulada además gráficamente, para presentarnos ante el mundo que un golpe de Estado que se ha declarado contra Venezuela, que fue convocado el 23 de enero como golpe de Estado, exigiendo la renuncia mía como presidente, sepan ustedes que yo no voy a renunciar porque este poder no me pertenece, este poder es del pueblo, de la clase obrera venezolana. Una locura. Una locura. Fascista. Y resulta que nos presentan como que hubiéramos convocado nosotros la marcha para autoderrocarnos y para autonombrarnos otra vez. Una locura, pues. Y ellos en la campaña mundial, bien calculada, la tenían preparada, era parte del golpe que querían dar el 12 de febrero, el mismo formato del 11 de abril. Horas antes, un programa de televisión, los invito a que lo vean hoy a las 9 de la noche, presentó un audio de una conversación entre un ex embajador de la antigua república, de la antigua clase política oligárquica, llamado Fernando Gervasi, y el jefe de la Casa Militar de Carlos Andrés Pérez. Ustedes les suena ese nombre, ¿verdad? Carlos Andrés Pérez. Se llama Iván Carratú Molina, que huyó, está en Colorado, en los Estados Unidos. Iván Carratú, ellos son muy buenos para conspirar y mandar a matar gente aquí. Pero salen, rac, a sus mansiones en el norte. Bueno, esa conversación la sacaron a las 11 de la noche del 11 de febrero, denunciando, porque este ex embajador, Fernando Gervasi, le dice a Carratú, lo llama por teléfono, y le dice, mira Carratú, una buena fuente que yo tengo, me dijo que tuviéramos cuidado mañana, que va a suceder lo mismo el 11 de abril del 2002, que no estuviéramos en la primera fila. Es la misma persona que me dijo el 11 de abril del 2002,